El actor estadounidense Johnny Depp ha perdido su juicio por libelo contra el grupo propietario del tabloide británico The Sun. Así lo anunció este lunes el Tribunal Superior de Londres. La estrella de Hollywood, de 57 años, presentó una querella contra Newsgroup Newspaper, dueño del citado diario, y contra su director ejecutivo Dan Buton, por un artículo difundido en 2018 en el que ese medio lo calificaba de maltratador de esposas en relación con su matrimonio con la actriz Amber Heard. En su veredicto, el juez rechazó la demanda presentada por Depp argumentando que el grupo mediático había demostrado que lo escrito en el artículo era sustancialmente cierto. En el polémico artículo, el periódico sensacionalista aludía a las evidencias abrumadoras sobre supuestas agresiones cometidas por el actor contra su ex, unas acusaciones que Depp siempre ha negado de manera rotunda. Tal fue el revuelo mediático generado alrededor de este caso, que duró tres semanas el pasado julio, que la prensa británica lo tildó como el mayor proceso judicial por libelo del siglo XXI, un proceso que generó al mismo tiempo muchísima expectación en Estados Unidos.